Con una expectativa de generar una derrama económica superior a los 20 millones de pesos, con la visita de más de 80 mil visitantes, se llevará a cabo la 42 edición de la guitarra de Paracho Michoacán, del 1 al 9 de agosto. La derrama económica que nosotros esperamos durante estos nueve días son de 20 millones de pesos en comercio, artesanías y los diferentes servicios que se prestan ahí en Paracho. En rueda de prensa, la alcaldía de Paracho, Nicolás Zalapa, destacó la importancia que este escaparate tiene para los habitantes de este municipio, ya que más del 40% de su población depende de esta actividad. Actualmente existen alrededor de 17 empresas donde se fabrican guitarras de calidad y a precios muy comerciales. Asimismo, hay más de 400 talleres familiares. Durante esta rueda de prensa se anunció también en esta feria, donde se ofertarán una gran cantidad de productos a precios accesibles. Más de 140 constructores de guitarra y demás artesanos participarán en el concurso nacional de la guitarra, el concurso estatal del juguete popular michoacano y el de guitarra clásica, que tendrán una bolsa de 456 mil pesos en premios. A precios que van desde los 500 pesos y hasta los 60 mil pesos, dependiendo de las posibilidades y los gustos del cliente. En Paracho, la producción anual de guitarra asciende aproximadamente a 240 mil guitarras, con una derrama aproximada de más de 200 millones de pesos entre empresas y artesanos tradicionales. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.